No lo sé, el Partido Popular decidirá, ¿no? Yo tengo mis dudas hasta que no lo veo, no lo creo, y en todo caso, bueno, pues el Partido Popular es el partido mayoritario de la oposición. Tiene que hacer un análisis de en qué medida este acuerdo lo comparte. Y yo creo que en buena parte el Partido Popular en el pacto de Toledo ha estado de acuerdo con las líneas fundamentales de la propuesta del gobierno. La única diferencia que mantenía era la línea azul, no roja, de los 65 años, 65-67, y esa que parece que se ha abierto una horquilla. Por tanto, yo creo que no sería difícil al Partido Popular. Ahora bien, yo creo que el Partido Popular va a hacer una valoración de lo que más le favorezca en estos momentos como estrategia de oposición. Yo creo que es una cuestión que tendrá que decidir el propio Partido Popular. Yo diferenciaría por una parte la valoración que hacemos de la aportación importantísima de los sindicatos a disminuir la radicalidad del recorte, eso lo reconocemos, que por otra parte la aspiración que tiene Izquierda Unida a mejorar el proyecto en el Parlamento mediante enmiendas. Por tanto, Izquierda Unida está abierta a una cosa y a la otra, abierta a reconocer esa aportación de los sindicatos y también dispuesta a mejorar aspectos que tienen más que ver con la actitud de recorte del gobierno que con la actitud de los sindicatos, por supuesto. ¿Es un poco más en la línea de tres, el problema de la reforma laboral, el frente todavía está abierto? Por supuesto, está abierto no solamente el frente de la reforma laboral, de la reforma fiscal y de la reforma financiera. Es decir, un acuerdo en materia de pensiones no modifica una actitud de confrontación de Izquierda Unida con las políticas que realiza el gobierno en otras materias como fiscal, financiera o de otro tipo. Y también en materia de pensiones tenemos reservas importantes con respecto a elementos de recorte que queremos modificar en el Congreso de los Diputados. ¿Qué le parece a las declaraciones de Tos en las que mandaba el gobierno a no aprovechar este momento, a no hacer el populismo político de la República? Hombre, yo creo que cuando se habla de que este acuerdo es el pacto de la Moncloa bis, pues yo creo que hay una utilización partidista. Cuando se sitúa en sus términos un acuerdo social que tiene un recorrido ahora en el Congreso de los Diputados y a la cual aportaremos nuestras ideas, las fuerzas políticas, entonces yo creo que estamos más en la medida de la crisis y de las necesidades frente a la crisis.